Música Buenas, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy voy a enseñar como realizar una manicura de mandala Como bien sabéis los mandalas sirven como una técnica de relajación Y aquella que nos gusta el mundo de las uñas, pues nos relajamos pintándonos las uñas, ¿verdad? Pues hoy vamos a tener relajación dos en uno, ¿os quedáis a verla? Música 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 ¿Qué os ha parecido la manicura? Música 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 Música